Chicos, destruí todo el mundo por salvar a Arenita ¡Mira esto! Ok, aquí fue donde me quedé ¿Por qué es Strongest? Potri Ok, bien ¡No! ¡No, va a reventar a Arenita, bro! ¡No! ¡Kill everyone or you! ¿Cuál toco, gente? ¿Cuál toco, gente? ¡No sé! ¡No sé! ¡Muerte por muerte, dice aquí! ¿A quién matamos? ¿A todo el mundo o a mí? Gente, se muere todo el mundo ¡No! ¡No jodas! ¡Mira la otra, gente! ¡Qué feo, dice! ¡Voy a matar a you! ¡¿Qué?! ¡Soy Calamardo Guapo! ¡Era Calamardo Guapo yo! ¿What? ¡No! Si te pareció el final épico, deja tu like y sígueme